Hola, hola chicas y chicos, bienvenidos al canal. Yo soy Dey Urquiola de Makeup Glam Urquiola y el día de hoy vamos a hablar sobre esta base que es la Perfect Cover de la marca Amos. Si tú también deseas conocerla, suscríbete porque vamos a comenzar. Sé que no puedo continuar sin antes disculparme por la ausencia de videos aquí en el canal. He estado trabajando en otros proyectos también de maquillaje y si tú quieres saber de qué se trata, entonces te invito a que visites mis redes sociales, especialmente mis dos cuentas en Instagram. Te las estaré dejando aquí abajo en la cajita de comentarios. Estuve buscando información de esta base en su página web www.amuscosmetics.com pero realmente no encontré mucha información, por ejemplo, sobre su formulación, no encontré cuestiones de acabado, de duración, nada de esto, así que les voy a dar mi opinión en base al uso que le he dado a esta base. Vamos a comenzar hablando sobre la presentación física de esta base para que ustedes puedan reconocerla fácilmente cuando estén de compras. Lo primero que vemos es que viene en esta cajita de cartón negro y en la parte frontal trae un acetato totalmente transparente donde ustedes pueden de una vez ver el producto. Una vez que lo sacamos de su cajita nos encontramos con la base. Vamos a describirla bastante detallada. Esta base, el frasquito, es totalmente de vidrio, a mí particularmente no me gusta porque ustedes saben que si se cae, pues hasta allí llegó nuestra base. Lo que sí me gusta mucho es el dispensador, trae aquí en la parte de arriba una tapita de seguridad, de modo que si está en la maleta de maquillaje y llega a ser presionada por otro producto, entonces no se va a botar, ¿ok? Trae, el dispensador es así de POM, eso definitivamente me gusta, aunque debo decirles que no sé por qué, no sé si de pronto son las bases que yo he comprado porque tengo otra de estas, pero el POM se dañó muy rápido. La primera vez sí sacó producto, pero ya luego no funcionó, así que a veces tengo que desenroscarlo y entonces extraer el producto de esta manera. Si les ocurre, pues creo que entonces les va a tocar hacer igual que a mí, sacarlo así. En la parte frontal, entonces tiene el nombre de la marca, que es Amuse Cosmetics. La base se llama Perfect Cover, una cobertura perfecta. Dice que es una base de acabado mate, que es de larga duración, que tiene un acabado profesional. Esta marca Amuse tiene bases, en otras presentaciones tiene en stick, pero bueno, esta de la que vamos a hablar el día de hoy es totalmente líquida y quiero hacer una acotación importante. Esta base, la Perfect Cover, tiene 36 mililitros. Es decir, trae bastante producto porque, vamos a hacer la comparación, por ejemplo, yo las tengo aquí. Yo tengo esta base que es la Redmond Color Stay y fíjense que esta es de 30 mililitros porque comúnmente las bases realmente vienen en esa presentación de 30 mililitros. Esta que es la Pretty by Flormar también es de 30 mililitros, pero, por ejemplo, esta que es la Studio Scoot de MAC tiene 40 mililitros. Entonces, esta base de Amuse definitivamente salió del estándar de los 30 mililitros, tiene 36, bastante producto, así que tienen base para rato. Hablemos de cuántos tonos hay en esta línea Perfect Cover de la marca Amuse. Es decir, cuando nosotros vayamos a la tienda a comprar maquillaje, ¿con cuántos tonos de base nos vamos a encontrar? La página oficial nos deja muy claro que son 8 tonos de bases que hay de esta línea en la Perfect Cover, porque hay otra muy parecida a esta. En esta línea vamos a encontrar entonces 8 tonos en una numeración muy sencilla del 1 al 8. Con esta brocha oval me voy entonces a aplicar esta base y voy a aplicar los pom aquí, 1 y 2. Miren, esto es lo que les digo, no sé por qué a veces el pom falla, entonces lo que tengo que hacer es sacar el aplicador, descargarlo en la brocha y ahora sí entonces me la voy a aplicar. Voy a aplicar entonces un poquito aquí en la frente, un poquito en la nariz, en el mentón y en los pómulos. Y lo que voy a estar haciendo entonces es ir aplicándola así poco a poco. Fíjense que en el caso de las ojeras y de las manchitas que tengo de este lado de acné, es un acné hormonal que me salió por estrés, no apliqué ningún tipo de corrector para que se cubran únicamente con la base, ver la cobertura que tiene. Muy bien, vamos a hablar un poco acerca del subtono de esta base. Si se pueden fijar, esta base es bastante amarilla, por una parte es bueno, por otra parte no. Es bueno porque definitivamente para las latinas es mejor las bases que tienen un subtono amarillo, porque nosotras somos de subtono amarillo. Muy bien, tiene este subtono, por ejemplo, como las de MAC, como esta Studio School, tiene un subtono amarillo bastante bonito, pero que es lo que no me gusta, que es muy amarillo, o sea, es bastante, es exageradamente amarilla. Claro, esto obviamente se neutraliza un poco con los correctores, con el polvo, podemos contrarrestar esta exageración de amarillo que tiene, pero me encanta, es mejor, créanme, que sea bastante amarilla, a que sea, por ejemplo, rosada como la de Flor Mar, porque entonces estamos en la necesidad de cambiarle la pigmentación, ¿ok? Así que, bueno, esto de verdad que no es un problema, a mí me encanta que esta base sea bastante amarilla, así que si tú eres latina, eres morena, definitivamente los subtonos de esta base son ideales, porque son amarillas y no rosadas, por supuesto, mucho menos neutral. Muy bien, vamos a hablar ahora un poco acerca de la cobertura. Ustedes se dieron cuenta en un principio que yo tengo de este lado algunas manchitas de acné, ¿ok? Y, por supuesto, tengo mi pigmentación debajo de los ojos, las ojeras, y no apliqué un corrector para neutralizarlas antes, porque quería ver si esta base, por sí sola, ¿ok? Era capaz de cubrir esta pigmentación. Y, pues, como ustedes lo están viendo en este momento, en efecto, sí me cubrió las pigmentaciones que tengo aquí por el acné. Y en el caso de las ojeras, yo no tengo ojeras tan pronunciadas. Sí las cubrió un poco, más sin embargo, realmente no las cubrió tanto, tanto. Pero, definitivamente, si nosotros queremos saber qué cobertura tiene esta base, si tiene una cobertura baja, media o alta, yo les puedo decir, ustedes lo han visto, que con una sola capa, definitivamente esta base tiene una cobertura media-alta, tiene excelente cobertura. Saben que esto también depende muchísimo de la herramienta con la cual la apliquen. No da la misma cobertura si la aplicamos con esta brocha, si la aplicamos de pronto con una brocha lengua. A ver, ya va. Ajá, aquí tengo las brochas. Entonces, les decía que no es lo mismo si la aplicamos con este tipo de brocha, las oval, si la aplicamos de pronto con una brocha kabuki, con una brocha sintética plana, las que comúnmente le decimos lengua, o si la aplicamos con una esponjita de maquillaje, no da la misma cobertura. Pero, sin embargo, realmente esta base tiene muy buena cobertura, cubre muy bien las imperfecciones. Será esta base construible. Es decir, si yo aplico una segunda capa, ¿Será capaz de obtener una cobertura alta? ¿Se verá pesada o cuarteada en la piel? ¿O por el contrario sentiré todavía la piel flexible y fresca? Voy a aplicar una segunda capa para ver qué tanta cobertura puedo lograr con esta base. Si cubrirá mis ojeras y si lograré conseguir en ella una cobertura totalmente alta. Muy bien, fíjense que esta base sí es construible. Yo apliqué una segunda capa, logramos una cobertura mayor. Sí tiene una cobertura bastante alta. Mis pigmentaciones del acné están bien cubiertas. La pigmentación de las ojeras está bastante bien. Como es amarillo, corrige muy bien las ojeras. Es como les digo, esta base, el hecho de que sea amarilla es en parte buena y en parte no. Es muy amarilla. Fíjense, vean la diferencia de mi cara con mi cuello. Obviamente no extendí la base hasta el cuello porque estamos viendo esto del subtono amarillo. ¿Ok? Esta base es bastante amarilla. ¿Cómo sería bueno? Si ustedes tienen una base que de pronto sea rosada, como por ejemplo la de Flor Mar, que la tengo por aquí. Vamos a ubicarla de una vez. Yo les hice reseña de esta base en el canal. Aquí está, por cierto. Si ustedes tienen esta base que es de la marca de Flor Mar, saben que esta base es bastante rosada. Entonces, si quisieran cambiarle el subtono para que no se vea tan rosada, sino un poco más amarilla, entonces mézclenla y así le dan un poco de subtono amarillo a estas bases rosadas. Así les pudiera funcionar. Así también funciona, pero obviamente entonces ya tendría que jugar con los correctores que no sean tan amarillos para que no me vea más amarilla. Así que bueno, esto es todo con respecto a la cobertura. Si ustedes buscan una base de alta cobertura, definitivamente esta base de Amuse lo es. Tiene muy buena cobertura, así que excelente. ¿Cómo difumina esta base? Es decir, ¿será que si yo la aplico entonces tengo que difuminar rápido porque entonces se me va a secar en la cara y me van a quedar las manchitas? En realidad, no. Esta base no seca tan rápido. Como ustedes vieron, yo la apliqué con esta brocha, la fui aplicando poco a poco, luego entonces pasé la esponjita para retirar el exceso y definitivamente esta base no seca tan rápido como para no permitirte difuminar. Te da tiempo trabajar con tu brocha, con tu esponja, a pesar de que es una base que tiene una cobertura alta, es una base bastante espesa, no es tan líquida. Es más, ustedes fíjense, ¿ven? Aquí lo ven. Es una base bastante espesa, densa, no es líquida, pero a pesar de eso permite difuminar con calma. El trabajo de verdad es muy bonito. A mí me ha gustado de verdad el acabado que da. Así que esta base definitivamente difumina excelente. Hablemos sobre el acabado que deja esta base. ¿Será que es luminosa o será que de pronto deja ese acabado mate que nosotras tanto buscamos en las bases? Si ustedes se fijan en la cajita, acá, dice que el acabado, esta tiene plástico, así que hace mucho brillo. Vamos a mostrarle directamente aquí. Fíjense que aquí dice acabado mate, mate finish, larga duración y que es profesional. La base se vende como una base mate. Yo que la acabo de aplicar, obviamente como está fresca, si deja un acabado luminoso, fíjense el brillo que tengo acá, ¿ok? Es un acabado luminoso, pero eso es solamente porque está fresca. Esta base, recuerden que yo no hago reseña de las bases, o sea, no es que voy y la compro, me siento aquí y les hablo de ella, no. Esta base, como pueden ver, está bastante usada, yo ya la he usado bastante, así que por eso les estoy hablando en este momento de ella. No es luminosa, sí deja un acabado mate, esta base definitivamente sí deja un acabado mate, lo cual definitivamente ustedes saben que nosotras, las chicas que tenemos piel mixta, grasa, estamos obsesionadas con todo lo que diga acabado mate, queremos que nuestra piel luzca mate, nada de oleosidad, nada de brillo, aunque muchas veces se ve bonito en la piel, pero bueno, estamos obsesionadas con esto de lo que sea mate, así que esta base sí deja un acabado mate y nada luminoso. Les voy a dar mis opiniones y mis apreciaciones de esta base. Algo que me gusta muchísimo es la cobertura que tiene, tiene muy buena cobertura, tiene un subtono amarillo, me encanta por supuesto el precio, es muy accesible y me gusta el dispensador que es de pomo. ¿Qué no me gusta de esta base? A mí particularmente no me gusta que es demasiado amarilla, que está bien que sea amarilla, pero no tanto, a menos que la utilice para mezclar con otras bases como les dije previamente. no me gusta que el frasco es de vidrio, de verdad que estoy cuidándola demasiado porque si se me cae hasta ahí llegó. No me gusta que los poncitos, no sé si sean casualmente de las dos bases que yo tengo o que sean así, pero no sé si los poncitos vienen con algún defecto, vienen como dañaditos, pero esa es mi opinión de la base, sinceramente les digo, más son los pros que los contras, así que yo sí la volvería a comprar. ¿Cómo fotografía esta base? Es decir, de pronto si yo me tomo una foto en el día sin flash, entonces wow, espectacular, y llega la noche y voy a un evento, me tomo mi foto con flash, será entonces que voy a salir así súper blanca y que voy a tener rebote de luz? En lo absoluto, para nada mis amores y esto es algo por lo que definitivamente tengo que mandarle un beso grandote a mi gente de Amos Cosmetics porque me parece increíble, la base no tiene protector solar, así que me parece ideal, adecuada, pero efecta para utilizarla de noche que vamos a tomarnos fotos con flash y no queremos ese efecto de rebote de luz, entonces de verdad que si ustedes van a salir de noche, van a un evento, esta base no tiene protector solar, pueden tomarse su foto con flash, no van a tener rebote de luz, ya vieron que les dejé por aquí una, este, ambas fotos, yo me tomé una foto sin flash y una foto con flash y fíjense que en la foto con flash no salgo blanca con ese rebote de luz sino que sale bastante similar, así que chévere, esta base no hace flashback, y hablando de fiestas y eventos de noche y toda esta cuestión, hablemos sobre la duración, cuántas horas vamos a estar así divinas, espectaculares, tú sabes, JLo, cuántas horas vamos a tener esta base así intacta, pues mis amores, ustedes pueden estar tranquila porque esta base aunque dice allí que es de larga duración, créanme que sí lo es, no mienten, la base es de larga duración, van a estar más de 8 horas con su base intacta, así que, hasta el momento definitivamente esta base, o sea, es que de verdad, esta base para lo económica que es, para lo accesible que es, esta base es buena, tiene buena cobertura, tiene buen subtono, tiene larga duración, no tiene protector solar, es decir, que no hace flashback, o sea, increíble, pero no todo puede ser perfecto, esta base oxida, es decir, si yo aplico mi base y de pronto se me ve muy clara o me la aplico y me queda perfecta, digo, wow, increíble, será que al pasar las horas la base va a quedar del mismo tono, les recuerdo y hago un paréntesis de que el proceso de oxidación es aquel donde la base con el pasar del tiempo cambia la tonalidad, ustedes la aplican y dicen, wow, este es mi tono, pero al rato se ven un poquito más oscuras o si por el contrario aplican la base se ven un poco claras pero con el pasar de las horas entonces va cambiando la tonalidad hasta llegar a la nuestra entonces esta base si oxida esta base nosotros la aplicamos se ve un poquito más clara pero en lo que pasan las horas se oscurece un poquito así que ojo con eso al momento de maquillarse hola ahora quienes pueden utilizar esta base de pronto una de ustedes que me esté escuchando dirá conchale pero yo tengo piel seca entonces si es mate me la va a resecar más si tiene mucha cobertura no la puedo utilizar en una piel madura y déjenme decirle algo yo que tengo ya algún tiempo utilizando esta base verdaderamente esta base es mate pero no es mate resecante no es como por ejemplo la de la de la de pretty la pretty by flormar si es una base que es bastante seca no la recomiendo para una piel madura sin embargo esta de amuse aun cuando es mate no es tan secante como para no aplicarla en una piel madura sinceramente yo les digo que esta base yo la aplicaría en cualquier tipo de piel bien sea normal a seca o de mixa a grasa lo único que cambiaría sería la herramienta con la que la aplicaría me explico hay brochas de pronto una brocha una esponja el tipo de cerda me hacen dar un acabado mucho más pesado otro un acabado mucho más ligero entonces sinceramente esta base yo la utilizaría en cualquier tipo de piel solamente variaría la herramienta con la cual la aplico comprenla con confianza van probando el tipo de herramientas que les preste más que no les deje tanta cobertura pero si yo aplicaría esta base en cualquier tipo de piel y si tú has utilizado esta base comparte con nosotros la información escríbenos en la cajita de comentarios qué tal te ha ido con esta base qué te gusta y qué no y si no la has comprado porque no la conocías espero que este video te haya suministrado toda la información necesaria para que ahora puedas tomar la decisión de si comprarla o no si te gustó este video entonces tienes derecho a pertenecer a nuestra comunidad suscríbete al canal y nos vemos en un próximo video chao chao mua chau chau